Dicen que en madre hay una sola, pero en la ficción hay madres de todos los estilos y para todos los gustos. Divertidas, ocurrentes, sobreprotectoras, un poco locas. Este 21 de octubre, Tendencia preparó un informe especial para festejar el Día de la Madre. Porque en madre hay una sola. Mirta Busnelli, graduados. En la vida real, Mirta Busnelli es la madre de Ana Pauz, hermana de los actores Nicolás y Gastón Pauz. Pero en graduados, la premiada actriz compone a Dana Blatt de Gotzer, una idish mame con todas las letras. El actor es Miraji, conoce un sitio en internet donde se puede conseguir pareja de la colectividad. Para un poquito. No, no me interesa, me parece patético entrar a internet y conseguir un no.